Lunes de la semana 16 del Tiempo Ordinario, Semana 4 del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera, en cada aurora aprisionar el día, y ser tu primavera, en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada, abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos, y a acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca, al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciese en los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se secan. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos, por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantada al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora, grito como la mujer cuando da a luz, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo, desecaré los estantes. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos, convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegué la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, tañed para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los Amorreos. A Og, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Del libro de Judit. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham. Las pruebas porque hizo pasar a Isaac. Lo que aconteció a Jacob. Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él. No para castigarnos, sino para amonestarnos. Cantadle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Del libro de Job. Job tomó la palabra y dijo, Realmente sois gente importante y con vosotros morirá la sabiduría. Pero también yo tengo inteligencia y no soy menos que vosotros. ¿Quién no sabe todo eso? Soy el hazme reír de mi vecino. Yo, que llamaba a Dios y me escuchaba. El hazme reír, siendo honrado y cabal. Y los que se sienten satisfechos exclaman, Que vaya a la desgracia, al desprecio. Dad un último golpe al que vacila. Y con todo, están en paz las tiendas de los salteadores y viven tranquilos los que desafían a Dios, pensando que lo tienen en su puño. Pregunta a las bestias y te instruirán. A las aves del cielo y te informarán. A los reptiles del suelo y te darán lecciones. Te lo contarán los peces del mar. Con tantos maestros, ¿quién no sabe que la mano de Dios lo ha hecho todo? En su mano está el alma de los vivientes y el espíritu del hombre de carne. ¿No distingue el oído las palabras y no saborea el paladar los manjares? ¿No está en los ancianos la sabiduría y la prudencia en los viejos? Pues él posee sabiduría y poder. La perspicacia y la prudencia son suyas. Lo que él destruye, nadie lo levanta. Si él aprisiona, nadie escapará. Si retiene la lluvia, viene la sequía. Si la suelta, se inunda la tierra. Él posee fuerza y eficacia. Suyos son el engañado y el que engaña. Él puede hacer estúpidos a los consejeros y hacer enloquecer a los gobernantes. Él arranca a los reyes sus insignias y les ata una soga a la cintura. Él despoja a los sacerdotes de su gloria y derriba los poderes establecidos. Quita la palabra a los elocuentes y priva de sensatez a los ancianos. Arroja desprecio sobre los nobles y afloja el cinturón de los robustos. Arranca a las tinieblas sus secretos y saca a la luz lo que estaba entre las sombras. Levanta pueblos y los arruina. Dilata naciones y las destierra. Quita el talento a los jefes y los extravía por una inmensidad sin caminos, donde van a tientas en lóbrega tiniebla, tropezando como ebrios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios posee sabiduría y poder. La perspicacia y la prudencia son suyas. Lo que Él destruye, nadie lo levanta. Si Él aprisiona, nadie escapará. Él no cambia. ¿Quién podrá disuadirlo? Él realiza lo que quiere. Lo que Él destruye, nadie lo levanta. Si Él la aprisiona, nadie escapará. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los magnesios. Como en las personas de vuestra comunidad, que tuve la suerte de ver, os contemplé en la fe a todos vosotros, y a todos cobré amor. Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios, bajo la presidencia del obispo, que ocupa el lugar de Dios, y de los presbíteros que representan al Colegio de los Apóstoles, desempeñando los diáconos, para mí, muy queridos, el ejercicio que les ha sido confiado del ministerio de Jesucristo, el cual estaba junto al Padre antes de los siglos y se manifestó en estos últimos tiempos. Así pues, todos, conformándoos al proceder de Dios, respetaos mutuamente, y nadie mire a su prójimo bajo un punto de vista meramente humano, sino, amaos unos a otros en Jesucristo en todo momento. Que nada haya en vosotros que pueda dividirlos. Antes bien, formad un solo cuerpo con vuestro obispo y con los que os presiden, para que seáis modelo y ejemplo de inmortalidad. Por consiguiente, a la manera que el Señor nada hizo sin contar con su Padre, ya que formaba una sola cosa con Él, nada, digo, ni por sí mismo ni por sus apóstoles, así también vosotros nada hagáis sin contar con vuestro obispo y con los presbíteros, ni tratéis de colorear como laudable algo que hagáis separadamente, sino que reunidos en común haya una sola oración, una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría, ya que uno solo es Jesucristo, mejor que el cual nada existe. Corred todos a una como a un solo templo de Dios, como a un solo altar, a un solo Jesucristo que procede de un solo Padre, que en un solo Padre estuvo y a Él solo ha vuelto. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas ni por cuentos viejos que no sirven para nada, porque si hasta el presente seguimos viviendo según la ley judaica, confesamos no haber recibido la gracia. En efecto, los santos profetas vivieron según Jesucristo. Por eso justamente fueron perseguidos, inspirados que fueron por su gracia para convencer plenamente a los incrédulos de que hay un solo Dios, el cual se habría de manifestar a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, que es su palabra que procedió del silencio y que en todo agradó a aquel que lo había enviado. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino considerando el domingo como el principio de su vida, pues en ese día amaneció también nuestra vida gracias al Señor y a su muerte, ¿cómo podremos nosotros vivir sin aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos ya en espíritu, esperaban como a su maestro? Y por eso, el mismo a quien justamente esperaban, una vez llegado, los resucitó de entre los muertos. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los magnesios. Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir con afecto fraternal, con ternura, con humildad, porque vuestra vocación mira a esto, a heredar una bendición. En punto a caridad fraterna, amaos entrañablemente unos a otros en cuanto a la mutua estima, tened por más dignos a los demás sirviendo al Señor, porque vuestra vocación mira a esto, a heredar una bendición. Del Evangelio según San Mateo entonces, le interpelaron algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él les respondió, generación malvada y adúltera, pide un signo pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay algo más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo ya que cristo escucha y salva a cuantos en él se refugian acudamos a él diciendo escúchanos señor te damos gracias señor por el gran amor con que nos amaste continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia escúchanos señor tú que con el padre sigues actuando siempre en el mundo renueva todas las cosas con la fuerza de tu espíritu escúchanos señor abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas escúchanos señor ya que nos llamas hoy a tu servicio haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos escúchanos señor acudamos a dios padre tal como nos enseñó jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén señor dios que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén